Hace ya más de un año, desde que iniciamos el proceso de desescalada que supuso la flexibilización paulatina de las restricciones. Poco a poco, todos nos hemos adaptado a la nueva normalidad sin dejar nunca de confiar y apoyar a nuestro comercio local. Por eso, ellos, nuestros comerciantes, nuestros vecinos, nuestros amigos, quieren darte las gracias por seguir caminando a su lado. Quizás durante el último año hayan perdido dinero, hayan perdido stock, pero lo que no han perdido es la ilusión por seguir. Gracias a ti.